Esta versión, eh, galletitas Esas cosas, ¿no? Tan exceso fuiste ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Y la foca arpa que vale 10.000 galletitas Que me gusta la verdad No me gustan mucho las focas Pero está bastante linda O sea, linda Después del trono de santa Que no sé si esto es un juguete o qué es Pero bueno, no sé que es realmente muy bien No lo voy a comprar porque no lo voy a comprar Y un vehículo que es este avión Que está, me encanta, me encanta este avión No entro, pero me encanta Y esa fue la parte de ahí Creo que no me falta nada Ahora me falta nada Y ahora también agregaron un nuevo minijuego Que está acá Como siempre, aquí en los minijuegos Y es... Este de acá me parece Sí, pero faltan 9 minutos Así que voy a esperar a que esté Y nos vemos Quédate, ya estamos acá Faltan 6 segundos Así que vamos a ver Este minijuego No sé No sé No sé No leí ni un nombre Así que no sé Ni cómo se llama El minijuego A ver Coca Chavos No, ni idea Eh... Tengo que llevar a esto Ah, se lo tengo que llevar a esto, ¿no? Ay, pero tengo que esquivar esas cosas No sé si cambian el rumbo Siempre tengo el mismo rumbo, pero... Yo no sé Que son las mascotas de Navidad Porque por lo menos En el otro juego del hielo Había mascotas Que ya no están Como el... El este de coso Ah De... El diente de sable Y... El mamut Que ya no... Ya no están en... Me cago Ya no existen, ¿no? Están extintos No, me cago Me cago Uy, pero ¿dónde te fuiste? ¡No! En algunos lugares Como que estás a salvo, ¿no? No, en algún lugar En el lugar ese También puedes recoger la... 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 Esta... La... Esto Supuestamente Hay que llevar 10 O solo podemos llevar 10 No sé Yo no lo... No lo jugué nunca Y tampoco las reglas Si es que tiene reglas Va a caer buenos juegos Que tienen reglas Como el de la cocatriz Eh... ¿Dónde llegó esto? Para allá No tiene que ir hasta lejos No Se acabó el tiempo Y nos dieron ¿Cuántas galletitas? Hola 3.050 Galletas Y mandé 9 Cosas Eh... Bueno, me gustó Me gustó el juego De hecho Creo que es mi favorito De todos los que hay acá Eh... Así que Chau Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau